Dividimos el pastel, es una de las partes más importantes de toda negociación, ¿no? Cuando nosotros llegamos a ese punto en que logramos, hemos logrado algo juntos, ¿quién se lleva qué? Bueno, para eso te traigo este libro, Split the Pie. Este libro es del profesor de la Universidad de Yale, es espectacular, es un libro muy, muy bueno, es nuevo. Y quiero mostrarte para que veas la importancia que tiene de prestarle atención a cómo nosotros podemos dividir, por qué estamos dividiendo y si esa división nos va a ayudar. Por ahí mucha gente cree que no hay que dividir, ¿no? Como tenemos el libro este, el libro de Chris Boss, que él habla de que no hay que dividir la diferencia. Pero por otro lado tenemos a Barry que nos dice, sí hay que dividir, genera algo más grande y lo dividimos. Yo creo que ambos libros se complementan, ambos libros son muy, muy buenos. Y quiero mostrarte las pequeñas diferencias que hay y cómo podemos trabajar y cómo podemos utilizarlo para que te ayude a vos, para que vos logres mejores resultados con esto. Uno de los puntos más importantes en toda negociación es que queremos obtener una mejor comunicación. Queremos tratar de que el otro nos entienda y que podamos trabajar con el otro en forma tal de llegar a un acuerdo. Y cuando nosotros incrementamos, cuando nosotros estamos trabajando, no sabemos si estamos siendo demasiado competitivos o no estamos, porque no estamos obteniendo lo que nosotros queremos, estamos pensando únicamente en nuestros intereses, el otro piensa únicamente en sus intereses. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar eso? Y hay formas de mejorar. Te voy a mostrar acá cómo el profesor de Yale, cómo él lo muestra y cómo lo trabaja para que logremos ese acuerdo. Para que logremos que todos estemos contentos y se puede lograr. El ganar-ganar se puede lograr dividiendo este pastel. El profesor lo presenta y nos ayuda que, nos ayuda, Barry, nos ayuda que por fin nos demos cuenta de que hay formas de ganar-ganar y se puede dividir el pastel de una forma que ayude a ambos. La mejor manera de negociar cualquier cosa es siempre llegar a un acuerdo para repartir, para dividir lo que hay. Entonces, repartimos, dividimos y ambas partes se van contentas. Es lo que siempre hablamos, el ganar-ganar. Y bueno, acá está. Lo vamos a lograr, lo vamos a ver. Y eso es lo que tenemos que buscar ahora. Yo te hablo siempre en mi libro, Nunca temas negociar. Yo te hablo siempre de que somos ciegos de una ceguera. Somos ciegos, muchas veces no vemos lo que está pasando. Y el gran problema acá es que nosotros tenemos que lograr generar un pastel más grande. Pero si nosotros hacemos todo proporcionalmente, ambas partes no tienen el mismo incentivo de que esto crezca. Entonces, hay una ceguera. Hay algo que nos dice, porque si nosotros trabajamos y decimos, no, el que aporta más se lleva más. Te muestro esto para que te suscribas al canal, porque hay un montón de videos sobre esto. Yo no te explico, bueno, si nosotros tenemos eso, bueno, obviamente que va a ser mucho mejor. Pero te quiero dar este ejemplo. Te quiero mostrar con un ejemplo algo que te va a ayudar a entender a dónde está y por qué muchas veces que creemos que la mejor forma es verlo, estudiarlo en forma proporcional. Pero no, no porque en forma proporcional lo explica, lo muestra, split the pipe. Lo muestra de que no le estamos dando el incentivo correcto a ambas partes. Y en este ejemplo, para construir una pista de aviones, si vos pensás, estas pistas son, un kilómetro valen más o menos unos 5 millones de dólares. Entonces, viene una aerolínea y dice, bueno, yo tengo que construir una pista porque mis aviones son pequeños. Tengo una pista pequeña. Bárbaro. Entonces, son 5. Pero viene otra y si yo tengo que construir una pista más grande de 2 kilómetros, entonces eso me va a costar unos 10 millones de dólares. Entonces vos decís, bueno, uno va a gastar 5, el otro va a gastar 10. Pero qué pasa si se unen, si ambos trabajan juntos, ¿no? ¿Cómo podemos ver eso? ¿Qué pasa si ambos trabajamos juntos y en vez de invertir 5 millones y vos 10 millones, trabajamos juntos, en vez de ser 15 millones, serían qué? Serían 10 millones. Porque lo que necesitamos es 2 kilómetros de pista. Entonces, cuando uno no lo está abusando, la usa el otro y coordinamos. Y coordinamos eso, coordinamos el mantenimiento. Hay un montón de beneficios de trabajar juntos. Entonces, nos estamos dando cuenta y vemos que si hacemos este aeropuerto juntos, nos va a convenir. Entonces, uno dice, bueno, hagámoslo proporcional. ¿O no? Dicimos, todo el mundo dice, hagámoslo proporcional. ¿Y qué sería proporcional? Que uno pague 3.3 y el otro pague los 7. ¿O no? Claro, porque si vos sacás los 10 millones, de los 10 millones que tenés que usar, ¿no? Uno usa un kilómetro únicamente y el otro va a usar los 2 kilómetros. Entonces, podríamos proporcionalmente pedirle a uno que pague 3.3 y el otro pague 7. Pero, ¿esa es la forma justa? ¿Qué incentivo va a tener la empresa pequeña? No va a tener tanto incentivo. Entonces, lo que Barry nos trae y nos muestra que la mejor forma de esto, de solucionar esto, es justamente no hacerlo en forma proporcional. Sino lo que tenemos que hacer es decir, bueno, si yo tengo 10, 10 millones, que es lo que voy a gastar, pero si no trabajamos juntos, ¿cuánto voy a gastar? 15 millones. Entonces, hay una diferencia de 5 millones. Esa es el pastel. Entonces dice, agarra ese pastel, ese pastel, esos 5 millones, y dividilo a la mitad. 2,5 y 2,5. Entonces, a la persona que iba a invertir 5 millones, menos 2,5, termina invirtiendo 2,5. Y a la persona que iba a invertir 10 millones, menos 2,5, termina invirtiendo 7,5. Y de esa forma, logramos un acuerdo donde el pequeño está más motivado. Y el grande también, porque está ahorrando ¿cuánto? Él está ahorrando de gastar 10 millones, está gastando 7,5. O sea, que está ahorrando. Y ambos se ayudan mutuamente para lograr esos resultados. Vos fíjate, ¿cómo se logra? ¿Cómo hacemos todo esto? Estar de acuerdo en dividir el pastel, ¿no es cierto? Y los costos de manera justa. Entonces, si ambos estamos de acuerdo, si ambos vemos que los costos se van a dividir en forma justa, como que a ambos nos motiva ayudarnos mutuamente, y que no sea en proporción a lo que, no, que sea en proporción a lo que uno está ahorrando, el 50 y 50, ambas partes van a estar sumamente motivadas. Para el que me lo conoce, soy Pablo Linzwein, experto en negociación. Tengo el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania. Acá están las universidades en las que he ido. Y más importante que eso, yo creo que los clientes con los que trabajamos, yo soy ejecutivo, coach ejecutivo, ayudo a los coaches a la parte en todo lo que es negociación, persuasión e influencia. Entonces, los puntos importantísimos que nos trae Barry, es primero siempre estar en una postura de que vamos a resolver el problema. Barry lo plantea y lo habla en su libro, que tenemos que, uno de los puntos clave, 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 es que tenemos que trabajar juntos. Yo tengo que hacer que se sienta parte mía, mi contraparte. Eso te va a ayudar. Entonces, anota, resolver el problema. En vez de decirle que vos sos el problema, porque yo quiero hacer esto, y no, 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 el problema cuál es? El problema es que si no nos ponemos de acuerdo, vamos a gastar 15 millones. Y si nos ponemos de acuerdo, vamos a gastar únicamente 10 millones. De ahí nos vamos a colaborar. Si colaboramos, generamos que el pastel sea más grande. Eso es lo que buscamos, buscamos que el pastel sea grande y las cosas sean. Si el pastel es más grande, ambos están motivados a cooperar, ayudarse, hacer que fluya la información y ver otras formas en que podemos ahorrar y podemos construir. Y de ahí, tiene que estar en claro que todos vamos a disfrutar la mitad del pastel. ¿Por qué? Porque en cuanto todos sabemos que vamos a disfrutar la mitad del pastel, es cuando todos trabajamos con más ganas. Trabajamos con, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una creación de valor. De eso se trata la negociación. Por eso, Barry, es algo muy bueno. Bueno, el valor adicional está creado y ese valor adicional tiene que ir a que ambos estemos compartiendo. Compartamos esto. Lo veamos, lo compartamos. En vez de ser proporcional, en vez de ser no. Veamos, generemos un pastel grande. Generemos sinergia. Y esa sinergia la dividimos a la mitad. Entonces, acordate, ambas partes. Y él tiene ejemplos con Coca-Cola, tiene ejemplos muy sólidos. Te puse este ejemplo simple para que veas. Porque todos creemos que hay que ir proporcional. Y ahí es donde fallamos. Tenemos que fallar. Tenemos que motivar a que ambas partes trabajen juntos. Y vean cómo podemos lograr mejores acuerdos. Por eso, te invito a que te suscribas ya mismo al canal nuestro. Suscribite. Estamos todos los días sacando un video. Los martes tenemos un masterclass que estás invitado. Busca el link en la descripción del video. Y vamos ya a ver otro video donde hicimos esto mucho más largo, explicando paso a paso la brillante idea de este nuevo libro de Barry. Vamos ya a verlo.